en las tarifas. Y en la cifra del día, el Consejo Privado de Competitividad y la Universidad del Rosario presentaron su índice de competitividad de ciudades 2023. En esta ocasión, Barranquilla se ubicó en el primer puesto entre las ciudades de la región Caribe, obteniendo un puntaje de 6.19 sobre 10. Y Cartagena ocupó el puesto 11 de la medición, registrando un puntaje de 5.56. Vemos el índice de competitividad por ciudades. Barranquilla 6.19, Cartagena 5.56, Santa Marta 5.10, Montería 4.58, Valledupar 4.44, Cincelejo 4.23 y Riohacha. Kevin, gracias. Y estos son nuestros...